¿Cómo estará la mujer que fue mi primer amor? Agua dulce y cristalina, donde mi sed sucumbió Nubecita pasajera que se fue y nunca volvió ¿Cómo estará esa mujer? Saber lo quisiera yo Me consta no por despecho, todo aquello se acabó Habitantes de un paraje donde el sol jamás brilló Amante, amante, vino a manchar el cristal de la inocencia Rompiendo a besos el tul de mi adolescencia Dejando sueltas las riendas de mi canción Amante, amante, luna en menguante que salió en la madrugada Si un día regresa mis puertas no están cerradas Amante, amante de la dicha y el dolor Música ¿Cómo estará la mujer que mis ansias despertó? Verla de nuevo algún día quisiera o tal vez no Muchas veces no conviene caer en provocación ¿Qué pasaría con su test? De alborada y de primor La distancia y la vez suelen pagar con traición La partida fue normal, el tiempo fue quien ganó Amante, amante, vino a manchar el cristal de la inocencia Rompiendo a besos el tool de mi adolescencia Dejando sueltas las riendas de mi canción Amante, amante, luna en menguante que salió en la madrugada Si un día regresa mis puertas no están cerradas Amante, amante de la dicha y el dolor Amante, amante de la dicha y el dolor